Activados por su última victoria sobre Bolivia, la selección de Venezuela trabaja en Quito con la mirada puesta en su choque ante Ecuador. La Vino Tinto buscará dar la sorpresa y quedarse con los tres puntos. El técnico de la selección de Venezuela, Rafael Ludamel, mantendrá la base que ganó a Bolivia en la fecha anterior para enfrentar este martes a Ecuador a las 4 de la tarde en el Olímpico Atahualpa. Los de la Vino Tinto saldrán a proponer un fútbol ofensivo. Primero adaptarnos a la altura y ya finalmente luego el míster, el técnico sabrá de qué forma vamos a encarar el partido. Jugadores con buen nivel son parte del combinado llanero que busca seguir sumando puntos en este proceso clasificatorio. Hay posiblemente una renovación de jugadores de mucha juventud que él conoce muy bien, de jugadores de experiencia con juventud que realmente ha sabido manejar. Para poder encontrar una selección competitiva, una selección diferente a la que venía trabajando. Venezuela es penúltimo en la tabla de posiciones con 5 puntos, menos 12 de gol y diferencia. Diego Flores, Más Deportes.